Gracias padre como te agradezco Los grandes consejos que me has regalado Por la sangre que traigo por dentro Porque todo el tiempo están de mi lado Porque me enseñaste a hacer derecho Dentro de los chuecos y así es como andamos Ahora saben que mi nombre es Sergio Me brindan respeto pues me lo he ganado Ahora que conozco del trabajo que lo he dominado Con gusto lo adviendo Muchos me quisieran ver abajo Pero sobresalgo, ok, los entiendo Tengo grandes jefes de respaldo Burlo a los caballos usando el cerebro Algo precavido y bien centrado Activo y pensando yo sigo creciendo Es muy cierto mi edad es muy corta Si traigo pistola no es porque me luce No me quiero tirar de gran cosa Y no es una broma es pa' cuando se ocupe Allá en el este de California Hay muchas personas, amigos que atiendo Conozco bien la zona riesgosa Fuera de la sombra domino el terreno Nadie quiere tener enemigos Pero este es el destino Solo se van dando Como aquello de San Bernardino Alcir con los primos por este respaldo Quieren del apoyo de mi raza El pepe de arranque parte de mi equipo Por nada me descuida la espalda No te olvido, vale, mi gran fiel amigo Por ahí me dicen americano Por ser de ambos lados libre de fronteras En cualquier lado brinco el trabajo Y en San Luis de Paso me quedo a hacer cuentas Intereses me ha dado la sierra Su gente derecha yo soy de confianza Me paseo de una forma discreta Allá en Culiacán y por Guadalajara Que sea son las dos iniciales Que tengo de clave para mi plebada Cuando ven pa' una línea tan grande Sigo pa' delante, mi mente trabaja Que no hay que yo no pueda darme No puedo quejarme Pues no todo es chamba Después con música y amistades Me gusta entrevistarme con muy bellas damas